Hola, ¿cómo están? Esta vez estoy en el río Claro, sector de Puente Alto y bueno espero les guste este video, saludos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a ver qué pasa por estos lados y ojalá tengamos resultados. Voy a intentar aquí en la baja. Miren las carpas, muchachos. Ahora volvimos. ¡Suscríbete al canal! Buena hueón 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 Bueno vamos a probar con unas mosquitas ahora del amigo Maxi Moscas Vamos a ver que sale o a ver si logramos capturarlo Tenemos una muchachos Vamos a ver si logramos 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 Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado el video